Música Soarong dahulah di hitanah dua Ditobita otoba kita merapadah Apen seolahimu berolahim Muzik Alanguruk kian doang anakin aku gustu Dan nampak seolah marah berkeriju Soarong dahulah di hitanah dua Apen seolahimu berolahim Muzik Muzik Tu dia maluaku Si seolahimu Apen ala omi doi 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 Sayonas terlake ame Oh tu si doli namun Alayatua Setelah perempi Muzik Muzik Oh tu dia maluaku Si solo, apenas la odore ¿Dónde está? ¿Soy ahora te la gana? ¿O tu sido mi amor? ¿A la llanta? ¿Se tomaba en mí? ¿O tu día más lo haces? Si solo, apenas la odore ¿Dónde está? ¿Se oye ahora te la gana? ¿O tu sido mi amor? ¿A la llanta? ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal!